Mira un amigo que le dice, Paco, ¿tú quieres un hámster? Dice, o dámelo. Van a la casa, le mete el hámster en una cajita de zapatos, le abre un agüerito, llega este a su casa, abre, estaba allí el perro, el perro mirando la caja de zapatos, la deja allí y se va a una tienda de animales con el perro. Mire, venía a comprar una jaula para hámster, ¿tiene usted? Sí, señor. Pero las quiero que tenga la redondela esa de la vuelta, los columpios, y ya me da usted la comida, lo que se le echa en el suelo. Vale, vale. Sale el hombre de la tienda con todas las cosas, con su perrito. Llegan a la casa, cogen al hámster, lo meten en la jaula, le pone lo que se le echa en el suelo, su agüita, le coloca la redondela de la vuelta, le coloca los toboganes. Mira, empieza el hámster a correr por los toboganes, se monta encima de la rueda, empieza con la rueda, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y eran las dos y media de la tarde y estaba el hámster dando vueltas en la rueda, y de pronto se baja, mira al perro, mira a Paco, y le dice, ¿A qué, a qué hora se come? Mira Paco, mira al perro, el perro a Paco, salieron los dos corriendo, asustados, dejaron la puerta hasta abierta, corriendo por la calle, corriendo asustado, y ya no podía más, y se agarra a un árbol, y le dice el perro a Paco, Paco, el susto que nos ha dado el hámster. Dos amigos así ya mayorcitos, estaban sentados en un banco al lado de la carretera, a la salida del pueblo, y viene un andando, le dice un amigo a otro, ¿Tú ves esa que viene ahí? Esa fue mía. ¿Y ves la que viene saliendo de la farmacia? También fue mía. La del bolso que viene allí, que va a coger el autobús, tuve yo una relación con ella también. Fue mía. Y mira, la que viene ahí montar la moto, fue mía. Le dice el amigo, Joquillo, entre tú y tu mujer, se habéis tirado al pueblo. Mira uno que era muy bruto, muy bruto, más bruto que un yogur de zarcicha, y le dice la mujer, yo tengo ganas de hacerme un tatuaje en la espalda grande. Y dice la mujer, pues si esa es tu ilusión, ¡átelo! Y va él al tatuador, y le dice, mira yo quiero hacerme un tatuaje grande en la espalda, pero es que ahora mismo, no sé yo que tatuarme, ¿sabe usted? Y le dice el tatuador, hombre, usted, yo le aconsejo a usted, que se tatúe algo, que a usted le guste, mucho, 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 y que sea para toda la vida. Le hizo el tatuaje, y cuando llegó a su casa, se quitó la camisa, le dice la mujer, a la mujer, mira lo que me he tatuado, un plato de carne con tomate. Un plato de carne con tomate.